La idea del espectáculo surge un poco en paralelo a la producción, porque nosotros teníamos la voluntad de hacer algo con el Festival de Itálica y en las conversaciones de qué tipo de espectáculo y de producción se podía hacer, hubo la sugerencia por parte del propio festival de rescatar el espacio de San Isidoro del Campo. La idea que nosotros teníamos era hacer un espectáculo que hablara del cuerpo como canal de conocimiento. Nos sorprendió mucho que la traducción de la Biblia al castellano que se hizo precisamente en ese monasterio contenía una versión de los cantares de Salomón que era muy sexual, muy carnal y muy sensorial y nos parecía que podía ser un texto que vinculara perfectamente la historia con el tema que queríamos tratar. Me he reunido de intérpretes con los que hace mucho tiempo que tenía ganas de trabajar, tanto en la parte de danza como en la parte vocal. Paco Contreras es el niño de Elche y Charo Martín. Yo nunca había trabajado con música en directo y tenía muchas ganas de trabajar la voz. Tanto el cuerpo como la voz me parecen dos de las disciplinas o dos de las artes que pasan menos por la razón y que aluden más directamente a las entrañas y a las emociones. Y con la música electrónica de Víctor Joaquim, un músico portugués con el que ya he trabajado muchas veces, han hecho un binomio perfecto. Hay una amiga que es sombrerera y se llama Patricia Bufuna y teníamos muchas ganas de que el vestuario huyera un poco del concepto de moda o del concepto de ropa y que fuera como un elemento más, casi escenográfico, que nos ayuda a contar y a través de él y del juego con él a contar el tema del espectáculo. Cada vez que hemos visitado San Isidoro con gente del equipo que no conocía el espacio, es tan potente que habla por sí solo y emociona. Y a mí una de las cosas que me parece más potente de lo que vamos a ofrecer es este descubrimiento para los que no lo conozcan o para los que tengan la oportunidad de visitarlo ahora de noche con un equipo y un elenco de artistas locales y con una producción que yo creo, no porque él la esté haciendo yo, pero que me parece como de gran nivel que espero que cambie significativamente la visión y la relación de la ciudad con este tipo de manifestaciones culturales. Gracias. 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 Gracias.